Estoy de camino para retirar a mi invitado del día de hoy, que no es nada, no es más ni nada menos que Patricio Alarcón. Me ha dado también una hora de tiempo, entonces hay que ser puntuales. El tráfico en Quito está horroroso, no tienes idea, así que salí con más de una hora de anticipación. Pero bueno, agradecer, gracias Patricio por haber aceptado esta invitación para hacer el carpool de Ciencia de la Vida Cotidiana. Y pues nada, voy de carrera porque sé que hay que ser puntuales y pues para poder compartir contigo y escuchar tus propuestas para nuestra ciudad de Quito. Así que ya nos vemos. Eres quiteño, Patricio. Soy quiteño. Nací en Quito en 1974. Ah, mira, somos exactamente de la misma edad. De la misma edad, exactamente. Sí. Escuela, colegio, ¿dónde estudiaste? Estudié en la Academia Cotopaxi toda mi vida. Me gradué de la Academia Cotopaxi, me fui a vivir en los Estados Unidos. Me gradué en el 97 de una universidad en los Estados Unidos que se llama Babson College. Es una universidad que se especializa en administración de empresas, en emprendimientos. Tiene una carrera de emprendimientos. Hice una carrera de emprendimientos y de administración de empresas. Regresé en el 90, me gradué en el 93, regresé en el 97 y empecé a trabajar en un negocio familiar. Y me quedé trabajando en ese negocio familiar durante 17 años. Madre de Dios. ¿Qué era el negocio familiar? Yo manejé todo el brazo comercial y de logística de algunas fábricas. Era una distribuidora que se llama DIPOR S.A. Entonces vendíamos en tiendas a nivel nacional. Llegábamos a 100 mil puntos de venta aproximadamente. Oh, es grande. Sí, despachábamos dos veces por semana en algunas zonas, una vez por semana en otras zonas. Llegábamos a diferentes canales, desde panaderías, restaurantes, tiendas de barrios, supermercados. Y básicamente vendíamos productos refrigerados, productos congelados, productos secos también. Entonces trabajé ahí hasta me parece que fue el año 2015. En esa época ya la venta había crecido a buenos niveles. Manejaba 22 centros de distribución. Manejábamos alrededor de 450 camiones. Uy, es grande. Una operación muy fuerte. Empezamos a ajustar bien los procesos a nivel nacional. Emitimos obligaciones. La empresa iba bien. Iba bien, iba bien. ¿A cuántas personas dabas trabajo, Patricio? Yo daba trabajo abajo de la empresa que yo manejaba. Habían 2,500 personas. Oh, mira. O sea, tienes clarísimo cómo se genera empleo. Tengo clarísimo cómo se genera empleo porque además he tenido otros negocios también. Ese es un negocio grande donde mi familia tenía participación, pero se vendió. Y se vendió a un inversionista mexicano que compró toda la operación porque distribuíamos yogurts, distribuíamos jugos, distribuíamos plásticos, distribuíamos leche, importábamos producto congelado. Las papas que tú comes en el McDonald's nosotros las importábamos y las dejábamos en todos los locales. Igual las de Burger King. Entonces, sí, sí, fue un reto importante. Aprendí a trabajar. Conocí el país. Trabajaba a horas extensas porque fue el gerente general de esa empresa. Entonces, sí, tengo experiencia manejando una empresa grande. He tenido negocios chicos, he emprendido. O sea, un emprendedor en toda la regla. Sí, tengo una fábrica de snacks ahorita que compró maíz en la provincia de Bolívar. Y lo proceso en una planta acá en Iturcachi. Entonces, compramos a comunidades, a comunidades muy pobres. Hay inclusive una cooperativa donde la mayoría de gente que trabaja ahí son mujeres. No me digas. Ajá. Qué pleno. Entonces, eso es de estamos, ya tenemos un pedido para exportar inclusive. Tengo un socio ahí que colaboró conmigo en la planta, en la distribuidora, después en la Cámara de Comercio. Después me fui a la Cámara de Comercio, ahí aprendí a... ¿Cuánto tiempo estuviste en la Cámara de Comercio? Cinco años. Cinco años. Ahí estuve en la Cámara de Comercio, aprendí básicamente cómo funcionan las instituciones, el gobierno. Tenía relación con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Finanzas. El Ejecutivo acudía a la Asamblea en varias ocasiones para discutir proyectos de ley, al municipio en varias ocasiones, al consejo en varias ocasiones. Generamos un documento de un cambio de modelo económico para el país, cómo liberar la economía, cómo generar un cambio. Y lo hicimos con unas ONGs que nos financiaron el documento dos veces. ¿Dos veces? Dos veces lo hicimos, con actores importantes en el país. Y en toda esta parte de tu vida profesional, de tu desempeño, ya te has encontrado con la parte pública y ya le has visto lo que es un poco diferente con la parte privada, la gestión. Es completamente diferente, pero déjame decir. Pero mira, al final del día, yo creo que entendiendo y sabiendo hacer política y sabiendo llegar a acuerdos, existe una diferencia básica entre el sector privado y el sector público. Tú en el sector privado estás generando valor para la sociedad, pero tú estás generando rentabilidad para los accionistas, ¿no es cierto? Para los trabajadores, porque en este país se quedan con el 15% también de las utilidades. De las utilidades, claro. Pero tú estás generando valor para el accionista, de manera que reinviertes, creces el negocio, ¿no es cierto? Generas más valor para el accionista o entregas dividendos de utilidades y también estás dando dinero al inversionista, dinero al propietario. ¿Cuál es la diferencia entre el sector público? Tú tienes que administrarlo bien, cualquier institución tienes que administrarla bien. Tienes que no gastar de una manera irresponsable, pero ¿por qué? Aquí viene la gran diferencia. Tú tienes que generar los recursos para dar servicios a la ciudadanía, para invertir en la ciudadanía. Mira esto, mira cómo está aquí, lleno de huecos. Tráfico, inseguridad. Tráfico, una ciudad mal administrada, pero mal administrada durante los últimos 16 años, porque quien empezó a generar supuestamente el cambio, que copió el cambio de modelo del gobierno, que crearon, que las emplades, que los ministerios coordinadores, que los ministerios, que las secretarías, que los institutos, que las empresas públicas, un gasto irracional. Irracional. Y lo mismo lo copiaron en el municipio de Quito. Y eso lo hizo Augusto Barrera y también eso lo hizo Pavel Muñoz, porque fue secretario de Territorio. Y Pavel también fue director de las emplades. Entonces ellos crearon este modelo. Y un modelo que al final del día no es sostenible, porque mira lo que sucede ahorita en el municipio de Quito. Tú ves que existen huecos por todo lado, no hubo plata, no existió la ejecución para pavimentar bien. Ahora lo están haciendo recién, ¿no? Y en épocas de clases cuando todos estamos complicados. Ah, sí es. Pero crearon este modelo donde se gastan la mayoría de los recursos que entran de las designaciones del gobierno, de los impuestos prediales, del 1.5 por mil, de las patentes municipales. Todo lo que, los trámites que se hacen, catastro, todo lo que existe dentro del municipio. Entonces todo se lo gastan en pagar a funcionarios públicos y en mantener un municipio enorme. Tú estás viendo. Lo que le llaman un gasto corriente, ¿no? En el gasto ellos, y dicen que es inversión, pero las empresas públicas ni siquiera invierten porque pierden plata. Entonces tú tienes un municipio enorme, loco. Enorme, enorme, obeso. ¿En tamaño de, o sea, por número de personas o por dinero que necesitas del mes para mantener eso? Yo creo que per cápita debe ser uno de los municipios del mundo con más gente. No me digas. Sin duda, hermano. Entonces tú tienes un municipio de más de 21 mil empleados. Tienes un municipio con 12 secretarías. Bajo las 12 secretarías existen 62 direcciones. Tienes nueve administraciones zonales con más de mil empleados. Y con toda esa estructura no termina de funcionar. 21 concejales. Y mira esto. La sinvergüencería, ¿no? Para que tú veas. 21 concejales. Algunos se quieren reelegir, ¿no? Otros quieren seguir haciendo política dentro de la ciudad. Pero 21 concejales tienen cuatro asesores. Tienen un asistente. Tienen dos choferes para un vehículo. En algunos casos tienen su despacho. ¿Y qué hacen dentro del consejero? Es que la ciudad no termina de funcionar. O sea, con tanta estructura que la describes tú. Seguimos teniendo problemas. Oye, y están en el director de las empresas públicas. Y mira tú. ¿Qué ha habido en Quito? ¿Te acuerdas de alguna alianza pública-privada? Últimamente alguna alianza estratégica. Vamos más allá. Mira, vamos circulando por la ciudad. ¿Has visto en Quito en los últimos años la construcción de un túnel? Nada. ¿Has visto la construcción de un puente? Bueno, dicen que están haciendo el metro. El metro ya está hecho el túnel. ¿Has visto la construcción de un paso a desnivel? ¿Has visto la construcción de un paso peatonal? ¿Has visto que el soterramiento? Hayan invertido en el soterramiento. Y se lo puede hacer por medio de la empresa privada. Entonces, no han hecho absolutamente nada. Yo no voy a bajar ese estructura. ¿Por qué crees que no han hecho nada, Patricio? O sea, ¿realmente les falta iniciativa? ¿Les falta ideas en la cabeza? ¿O realmente es que no quieren hacer? Es el modelo. El modelo. Es el modelo porque tú tienes que mantener un municipio obeso. Tienes que mantener a muchos burócratas. Tienes que mantener a empresas públicas a pérdida. Tienes que mantener secretarías donde se repiten, inclusive los procesos dentro de las secretarías. Tienes que lidiar con un consejo que al final del día tiene derechos a cuotas políticas por la enorme estructura del municipio. Entonces, al familiar del concejal le dan una administración sional, le dan un puesto en el directorio de las empresas públicas. Bueno, eso están ahí, ¿no? Eso por una ordenanza. Se mantienen ahí. Pero no gestionan. No gestionan y se dedican a buscar. Y se dedican a buscar dónde pueden ganar plata. Y además... Aprovecharse de lo público. Porque es un monstruo tan grande que... Lo que hacen es ver por dónde sacan más ingresos. Entonces, ¿de qué sirve este modelo? Este modelo sirve para los amigos del alcalde, para los familiares de los concejales, para los concejales, para ver cómo se ponen de acuerdo, para apoyar en ciertas ordenanzas a cambio de ciertos puestos. Los concejales inclusive ponen puestos dentro de las secretarías. Entonces, me hablan con el alcalde, oye, este chico es bueno, ¿por qué no le metes de secretario de tal cosa o tal cosa? No, no, son unas mafias terribles. Y es consecuencia de este modelo. Y además, el 80% del presupuesto se gasta. Y es más, inclusive porque dicen que invierten dentro de las empresas públicas y ni siquiera invierten porque no generan valor. No están dando los servicios adecuados a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Mira, nosotros cómo lo describimos como un pulpo, con los tentáculos de las administraciones zonales, las secretarías, las direcciones, las empresas públicas. Y esos tentáculos, ¿qué es lo que hacen? Ahogar a los quiteños. Los quiteños estamos ahogados, sin servicios. Los quiteños servimos al municipio, el municipio no nos sirve a nosotros. Patricio, una pregunta antes de avanzar en los ejes temáticos de tu propuesta. ¿Cómo es que Patricio Larcón ya tiene su vida de empresario, cámara de comercio, con tu familia? O sea, estás trabajando tranquilo. ¿De dónde sale la motivación principal para decir me gustaría cambiar de rol y voy hacia la alcaldía de Quito, entrar en la parte pública? ¿A dónde está esa motivación que te impulsa a ti a hacer esto? Mira, yo siempre pensé en apoyar a un candidato que pueda representar un cambio, ¿no es cierto? Creo que es por acá. Creo que te estamos metiendo en contravía. Casi en un contravía. Aquí me estamos pasando por otro de los problemas del país, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Entonces, siempre trabajé en propuestas, desde los documentos que fuimos a Washington para que nos ayuden a revisarlos, a financiarlos, a hablar con distintos actores. Entonces, siempre, un día me fui a Chile, me reuní con Pepe Piñeira, el hermano de Sebastián Piñeira, que desarrolló, tiene algunos planes que ha desarrollado, que ha ayudado en Chile a sacar a la gente de la pobreza. Entonces, siempre pensé en apoyar o a trabajar para que se pueda generar un cambio, ¿no es cierto? Desde los gremios, ¿no? Hicimos propuestas para que se incluyan dentro de ciertos proyectos de ley. Entonces, en un principio dije, no, pues voy a llamar a la Unión para apoyar al candidato que pueda generar un cambio, que quiera mantenerse dentro de la misma línea. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Pero, ninguno de los candidatos, lamentablemente, uno de los dos se quisieron unir. Y, en realidad, los 11 candidatos que quedan son políticos. Ya han estado en la política, que en elecciones presidenciales, que en el consejo, que en la administración del municipio, en el gobierno, ya han sido Jorge Lluna fue alcalde. Entonces, al final del día, también me di cuenta que ninguno de los candidatos me representa. Y ninguno de los candidatos va a querer cambiar el modelo. Ok. Y me di cuenta, también, que yo sí quiero que esto cambie, porque yo quiero que mis hijos crezcan en el Ecuador. Yo quiero que mis hijos formen sus familias en la ciudad de Quito. Entonces, hay que dejarlo todo en la cancha y hay que hacer las propuestas adecuadas para que desde la ciudad se pueda demostrar que con un buen modelo de gestión podemos salir adelante. O sea, viene la motivación al ver de que no encontrabas una representación en ningún candidato. Ninguno. Y tratamos de unir fuerzas. Al final del día, los políticos crearon este modelo. Este modelo obeso del municipio fue creado por políticos. Los políticos no lo pueden manejar y se beneficiaron del modelo. Y al beneficiarse del modelo, un político, ¿tú crees que lo va a cambiar? No. No lo van a cambiar. Claro, porque él es funcional. Él es funcional totalmente. Es funcional. Aquí quiero topar un tema, Patricio. Yo, a veces como ciudadano, tengo la sensación de que cada vez que elegimos autoridades, todo es borrón y cuenta nueva. Es decir, todo lo que hizo el anterior no vale para nada, está muy mal. Yo soy el último Coca-Cola en el desierto quien resulte ganador, ¿verdad? Y voy a cambiar todo. Borrón y cuenta nueva de todo. ¿Cómo le ves tú a esa práctica? Eso está muy mal. Mira, lo que se ha hecho bien siempre se lo debe reconocer. Mira, te doy un ejemplo. Eso, o sea, ¿con qué te quedarías de los anteriores? A mí me gustó, fuera de que creo que Mauricio Rodas fue un desastre, ¿no? Y su administración fue un desastre. Ajá. Pero a mí me gustó un evento que hizo en el centro que atrajo a un millón setecientas mil personas, que fue la fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Ajá. Ajá. ¿Te acuerdas? Entonces, los glases, alumbraban los edificios del centro. Y creo que fue una muy buena opción para agosto, para que la gente salga, conozca la ciudad, atrajo turismo de otras ciudades. Y eso genera mucho valor en la ciudad. Entonces, yo retomaría, por darte un ejemplo, la fiesta de las luces. Eso es algo que me parece muy interesante. Otro tema que me parece interesante y que se lo puede generar por medio del ahorro, porque te doy un ejemplo. Te voy a dar un par de ejemplos. Dale. Tú sabes que la empresa de pasajeros pierde millones de millones de dólares, ¿no? La municipal. Ajá. Me parece que son alrededor de 40 millones de dólares. Tú sabes que Maceo le cuesta a los quiteños 40 millones de dólares más de lo que la recolección de basura por tonelada le cuesta a otras ciudades del país, ¿no? Con similares poblaciones, Guayaquil. O sea, 60 dólares más por tonelada. ¿Es más caro recoger la basura? Mucho más caro. 60 dólares más por tonelada. ¿Y por qué resulta más caro aquí? Por la ineficiencia, sindicatos, el manejo de la empresa municipal. Ya. Entonces, tú estamos hablando que en dos empresas públicas tú puedes ahorrar alrededor de 80 millones de dólares. Mi invento. Ya. Mira, algo, un plan que me parece necesario para la ciudad de Quito son los guabacetes. Se los quitaron también, ¿no? Se los quitó la administración de Jorge Yunda, pero eso también se implementó, se fortaleció durante la época del señor Rodas, con quien no estoy de acuerdo. Pero creo que fue una buena intención y creo que manejando eso bien con el ahorro que se va a generar, creo que eso sí agrega valor porque tú permites que la gente trabaje, ayudas a la desnutrición infantil, a los niños que acuden a los guabacetes. Entonces, con lo que se ahorra de los cuatro asesores, un asistente, dos choferes, el vehículo, las empresas públicas, tú puedes hacer obra, puedes trabajar en la inclusión social. Entonces, esa me parece una buena obra. Otra cosa que a mí me gustaría hacer y que no es caro, porque hay que trabajar mucho en el ahorro, en generar eficiencias, pero la gente tiene que ver resultados, porque si la gente no ve resultados, olvídate, no serviste como administrador público, no serviste como alcalde, porque tú tienes que administrar la ciudad y hacerla eficiente para beneficiar a los más pobres, que es la mayoría de la población. Y eso es un hecho. Entonces, a mí también me llama la atención también y me gustaría hacer consultorios por toda la ciudad en algunos barrios, consultorios preventivos de medicina. Debería ser competencia el Estado, pero no es tan caro hacerlo y se lo puede hacer con contenedores de 40 pies y se los puede movilizar, porque tú arrastras los contenedores de 40 pies y los dejas por distintos barrios de la ciudad. Entonces, eso es como medicina a una ayuda, consultorio de medicina preventiva y te aseguro que sí vamos a tener paracetamol, no como las clínicas que manejan mal el Estado. Eso es tremendo. Entonces, eso se puede hacer. Mira, un plan de tablets. Yo tengo un amigo que tiene unos colegios y ha digitalizado en la secundaria la educación. Entonces, los niños no van ni con uniforme, llevan sus tablets, aprenden, o sea, se enfocan, perdón, mucho más en sus habilidades. Entonces, me gusta más la física, esto es más física, me invento. Entonces, ese tipo de educación se puede hacer dentro de las escuelas municipales y nosotros como municipio, con todo el ahorro que podemos generar, podemos entregar tablets pues a los niños que van a las escuelas municipales en secundaria. Vale. Tienes que también hay que cambiar la educación primaria, pero bueno, más allá de eso. Bueno, ¿qué competencia tiene el municipio en la parte de currícula? Pero bueno, tienes escuelas municipales, ¿no? Claro. Entonces, en Alcázar, entonces, y también puedes regalar tablets a la gente pobre porque mira, los municipios, ¿estás sabiendo gestionar los recursos? Puedes invertir un montón, invertir en cosas que no son extremadamente caras pero que van a generar valor en la sociedad y regalar tablets a otros niños, trabajar en aplicaciones para que lleguen con aplicaciones gratis para que puedan aprender y eso se lo puede controlar y se lo puede hacer porque como municipio tú importas sin aranceles, sin dices y esas tablets pueden salir muy baratas, económicas y se las puedes entregar a la gente. Fuera de muchísimas otras cosas que hay que hacer, ¿no? Porque mira, ahorita estamos pasando por el centro de Quito, el centro de Quito está muerto, muerto. Antes era más vivo en comercio, ¿no? Y no solo eso, yo creo que hay que cambiar la calidad del comercio en el centro de Quito y no me tomes de eso a mal, pero mire, el municipio de Quito tiene 12 edificios solo en el centro histórico de Quito. Entonces mi idea fuera sacar a la burocracia de esos edificios, sacar los que queden de esos edificios a los buenos burócratas porque hay buenos y hay malos y con la estructura adecuada, bueno, esos dos edificios, yo lo que me gustaría hacer es arrendarlos, pero arrendarlos a escuelas culinarias, escuelas de ballet, escuelas de cinematografía, mi invento, promover la cultura dentro del centro de Quito, centros de innovación, espacios de co-working, y arrendos simbólicos, ojo, para que vengan y puedan trabajar tranquilamente en el centro y venga más gente durante el día al centro y subes la posibilidad del centro. Por supuesto. Los informales empiezan a salir del centro, empiezan a buscar otras zonas, y mejoras el centro y le haces al centro de Quito un espacio cultural, das beneficios para que vengan más restaurantes, en general, le mejoras al centro de Quito y devuelves el sentido de pertenencia a los quiteños. A los quiteños. Patricio, una pregunta, mira, llegas al alcalde de Quito, ¿verdad? 2023, tienes que nombrar a todos estos directores de departamentos, gerentes de las empresas, subsecretarios, administradores regionales y tanta cosa que entiendo que son puestos de libre de remoción del alcalde. No tengo idea cuántos son, serán 200, 300, lo que sea. ¿Cómo escoges de esas personas? Yo no voy a escoger esas personas porque voy a cambiar la estructura. Pero vas a tener que nombrar personas. Yo voy a destruir el modelo actual. Es lo primero. Yo no me voy a quedar con las nueve administraciones, las doce secretarías, las empresas públicas, voy a delegar su administración, voy a llegar a alianzas estratégicas. Entonces lo primero es ya estoy diseñando el nuevo organigrama del municipio. Digo, y lamentablemente con todos los beneficios de la ley, pidiendo evidentemente un crédito, limpio ese municipio. Borrón y cuenta nueva. Ok. Y evidentemente, estoy teniendo cuidado porque no voy a hacer el catastro, mi mente no va a complicar los trámites de Quito. No vas a hacer de la manera estúpida y responsable. Pero, pero chao, se cambia. Yo voy a destruir, mira, yo lo que ofrezco es generar un radical, hermano. Radical. Al que no quiere un cambio radical, que no vote por mí. Así de siempre. Ya, ok. Sí, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos. Que vote por los mismos políticos de siempre. Claro, los mismos resultados. Pero eso sí te lo aseguro. Yo vengo a destruir este modelo, a destruirlo. Por completo. En la parte ambiental, Patricio, ¿cuánto piensas tú que nos interesa a los quiteños vivir en una ciudad limpia? Muchísimo. Saber de que tenemos tratamiento de agua, el famoso proyecto Vindogona, de que se nos están rebosando los desiliados en el INGA, de que no separamos la basura. Tus propuestas en esta línea. Diferentes planes, ¿no? Un plan verdadero de reciclaje, ¿no? Para que se pueda recoger la basura de una manera más eficiente, tratar de dar la basura de una manera eficiente. De dejar los desperdicios de una manera eficiente. Generar energía. Lo primero que hay que hacer también es fusionar, si es que se puede envirnos con el maceo. Pero dentro de todo, fuera de hacer que el maceo se vea eficiente, fuera de educar a la población con campañas fuertes para que en un tacho deje el desperdicio orgánico, en otro tacho deje el plástico. Que no es difícil. En otro espacio puede dejar el cartón. Hay que educar a la población. Y hay que recolectar de mejor manera los desechos. Entonces, eso es lo primero. Dentro de los botaderos también, algunos hay que moverlos. Y dentro de lo que, donde puedas ubicarlos también, también generar energía. En todas partes del mundo se genera energía de la basura. Por supuesto. Aquí se genera muy poca. Con una empresa que me parece que se llama Go Green, se genera un poco de energía con los desechos. Pero eso lo puede multiplicar. Marginal totalmente. Y eso es bueno para el medio ambiente. Otro tema que, hablando del medio ambiente, mira, conozco cómo funciona la industria de los vehículos eléctricos y de los buses eléctricos. Ya. Entonces, la flota en Quito tiene que cambiarse a buses eléctricos, la flota de buses, puntualmente. Y tú lo puedes hacer. Mira, lo puedes hacer, pero tienes que cambiar el sistema cómo funciona ahorita. Tú necesitas un sistema de pagos digital donde el quiteño va, tiene una tarjeta y la recarga porque no puedes andar a cargar suelto. ¿Y te subes a cualquier bus con eso? Sí, no puedes ir a cargar los 25 centavos para salir me invento desde Garapungo hasta la 10 de agosto. La 10 de agosto otros 25, 35 centavos hasta llegar al labrador. Llegas al labrador otros 50 centavos para el metro de Quito. Entonces, eso no funciona. Ese es el modelo anterior. Claro, tienes que tener un sistema de pagos integral para que se adapte a los diferentes corredores viales del metro de Quito, a las alimentadoras del metro de Quito y ahí sí puedes trabajar con el cambio de la flota de buses eléctricos. Yo no me estoy inventando esto. En Bogotá hay 1,500 buses eléctricos que los acaban de comprar, el Santiago de Chile. Acaban de comprar 900 buses eléctricos, pero tienes que cambiar también la idiosincrasia del negocio de los transportistas porque tú al operador le tienes que pagar en base a una caja única que se crea porque todos los ingresos están entrando a una caja única o un fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso tiene que repartir la plata al operador, es decir, a la flota Inbabura, mi invento, si es que está circulando por Quito. Entonces, por el número de buses que están circulando con un rendimiento aceptable, tú le tienes que pagar todos los días, todas las semanas por su servicio. ¿Por kilómetro de recorrido? No, por operar por unidad a cada uno, por unidad con un rendimiento al dueño del bus, pero al operador del bus, no es cierto que puede ser el chofer, tú también le puedes pagar por kilómetro de recorrido y eso es lo mejor porque no se van a ir a matar para ir a buscar a pasajeros. Ahorita se encarrera, se cruzan, se matan, se chocan, pero si tú le pagas por kilómetro de recorrido, bueno, yo no tengo que estar solo por la 6 de diciembre, sino que yo me puedo ir a cargar pasajeros en la ecuatoriana, llevarles hacia Solanda para que se suban al método de Quito. Fuera de que yo también creo que los corredores viales, tanto desde Solanda hacia el sur que se deben crear y desde Labrador hasta el norte, con una sola fila de buses, con un solo carril, creo que deberían ser operados por los choferes y los choferes tienen que ser dueños de esos buses y de igual manera pagarles por kilómetro de recorrido, que es un sistema donde tú estás entregando la flota al chofer que va a cuidar bien su unidad y evidentemente ser mucho más eficiente. ¿Será que los transportistas privados que nos dan el servicio se quieren subir a este modelo? No tienes que trabajar con los transportistas privados, tienes que llegar mañana a la empresa de pasajeros y decirles, señores, o los liquido, o les liquido entregándoles del bus, ustedes lo cuidan y a los malos choferes porque tú sabes que en la empresa de pasajeros hay más choferes que unidades, ¿no? Yo sí. Chao, se fueron. Más choferes que unidades, no puedo creerlo. Claro, sí. No sabía eso. Es que hay que limpiar Quito y los políticos no van a limpiar Quito, es lo que tiene que entender la gente, el ciudadano. Y ya me topaste un tema que estaba pendiente y mis preguntas que es el tema metro. Realmente es la solución para el caos que estamos viviendo en Quito. ¿Cómo hacemos para sacar autos de la superficie? O sea, ¿dónde está la idea? Una vez, mira, el metro de Quito puede ser un grave problema para Quito. ¿Por qué? Porque puedes financiar al municipio de Quito. Lo primero es entender, oye, primero hay que entender cuánto va a costar la operación del metro. Entonces, si la operación cuesta 200 millones y tú vas a recaudar 50 millones de dólares de pasajes, ¿tú crees que las arcas del municipio van a matar 150 millones de dólares? No lo van a hacer. Pero como el presidente de la república ya se comprometió a subsidiar parte del metro de Quito, entonces hay que hacerlo operar con la ayuda del gobierno. Entonces, una vez que identifiques cuánto le va a costar al país, a la ciudad, lo puedes poner a operar y ya, es un túnel. Pero no todo el mundo tiene la ventaja de vivir en una parada de metro y trabajar en otra parada de metro. Entonces, tienes que hacer un cambio integral, ¿no es cierto? Hablamos del sistema de pagos de las alimentadoras de los corredores viales. Pero una vez que tú tengas buen transporte público para llegar a la ciudad, porque también tienes que tener vías de acceso. Ahorita, las principales entradas de Quito están colapsadas. Una vez que tú tengas buenos buses, el metro esté funcionando, buen acceso a la ciudad, bueno, sí tienes que pensar en un sistema de peajes para que entre menos gente a la ciudad y tú puedas recaudar más para hacer más obra en el municipio. Correcto, correcto. Patricio, el tema corrupción, el tema discrecional, que hay muchísimos funcionarios dentro del municipio y te lo digo, yo también soy emprendedor, monté un pequeño restaurante en la floresta el año pasado y el rato que llegó el funcionario de la LUAE para hacernos la inspección, pero con la cámara apagada porque van con una camarita para decir, mira, todo es transparente, etcétera, pero ya hizo la inspección y iba poniendo sí, 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 no, 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 hemos cumplido con los requisitos, pero lo increíble es que a nosotros nos pedían cosas que a un negocio similar al nuestro no le pedía y ese negocio ya tenía el LUAE, entonces eso es lo que fastidia, o sea, porque necesitas del PAN adentro o pasar el billete, fue un control posterior o fue un control para entregarte la, la, una inspección para entregarte la, la inspección para darme la LUAE, es que mira, los controles tienen que ser posteriores, entonces a ti te tienen que decir, cumples con este requisito, este requisito, este requisito, ya, perfecto, abre el negocio, hermano, tú abres el negocio con una facilidad de mandar un, un mail al municipio de Quito, voy a abrir en tal negocio, en tal ubicación, perfecto, el permiso deberían enviártelo por correo, eso sí, el control, con las reglas claras, porque si tú vas, si tienes que tener los baños limpios, me invento, todo lo que tengas que, que, que mantener adentro del local, y en base a eso, si tienen que haber inspectores, y si se puede, tienen que ser entidades colaboradoras, ni siquiera los agentes municipales, con el sector privado, porque tú estás pagando, evidentemente, entonces, el control posterior viene cuando vienen y viene el señor, a ver, usted cumple con esto, si está bien, usted cumple con esto, pero que todos tengan las mismas reglas, porque esa discreción, que si es que le pasas de billete, te acolita, si no, no, o que te pide cosas que al otro no le pide, el exceso de burocracia crea corrupción, el exceso de trámites crea corrupción, eso es lo que nunca entendió el correísmo, el socialismo fracasa por la cantidad de gente, la cantidad de gastos, la cantidad de trabas que existen, y créeme que todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos, creen en ese modelo, ¿sí? ¿estás seguro de eso? casi seguro, si todos han colaborado, han estado, han pasado por el municipio, ya, entonces, ¿cuál es la idea de ir contra el corrupto? o sea, contra ese mal funcionario que no está haciendo bien su trabajo, bueno, lo primero para, una de las grandes causas por la cual el municipio está corrupto, por la cantidad de gente que tiene, ya, entonces, cambiando la estructura, evidentemente, delegando ciertos trámites, recibiendo ingresos de las empresas públicas, a su vez, con alianzas estratégicas, evitas ese problema de corrupción, trabajando en obras con grandes empresas, también, o sea, el municipio no tiene, el EMAP no tiene por qué estar procesando máquinas, pavimentos, hermano, tienes que la ciudad dividirla, bueno, en cuadrantes, y entregar esos, cada zona, a un constructor diferente, entonces, tú sabes, ah, aquí estaba el constructor tal, ah, mire, le llamas más bien a ese hueco, se acabó, pero, sectorizas bien la ciudad. Correcto, aquí, por ejemplo, seguro que me respondes que vas a eliminar esto, el famoso Quito turismo, o sea, ¿por qué tenemos un Quito turismo y no hay un Guayaquil turismo? A veces se siente que eso es más organismo de control antes que de promoción de la ciudad como en la parte turística. lo que tenemos que evaluar es qué valor está trayendo la ciudad cada una de estas instituciones. Ya, yo creo que... Yo tengo una pregunta, sí, o sea, ¿qué ha hecho Quito turismo? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Productividad? Por darte ejemplos, o sea, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde están los índices donde se ve que cada día llegan más turistas a Quito? No, no existe, no hay, no hay Patricio, por eso te pregunto, ¿marchamos Quito turismo? O sea, tal vez tiene que haber una dirección de turismo para resolver temas de política pública en cuanto al turismo, incentivar el turismo, trabajar con los gremios de la producción para atraer el turismo de mises, de los eventos, porque Quito tiene un potencial enorme con los centros de convenciones, miren, Bogotá, tienen un evento al día en los centros de convenciones, tienen un centro de convenciones donde invirtieron hace unos cinco años, me parece que fue 120 millones de dólares, lo levantaron, es precioso, se lo hizo con la Cámara de Comercio de Bogotá, pero claro, incentivando al sector privado, ferias sectoriales, mucho turismo, gente que llega a consumir, este turismo no ha promovido ni eso, hermano. Nada, es que es el organismo del control para que te dé el permiso. Lamentablemente, los mismos que han estado en estas instituciones ahora son candidatos a la alcantía de Quito. Te das cuenta, te das cuenta. Hablemos de seguridad, ¿cuán seguro le ves a Quito? Mira, hay un problema. ¿Cuánto del pastel de seguridad tiene el municipio? A ver, primero que aquí vivimos en pánico, tú sales a las seis de la tarde y caminas por Quito, yo te hago esa pregunta, te cruzas del parque a la Carolina a las cinco de la tarde. No, ya, ya te da miedo. Donde es que me veas los cuadritos y donde que ya no veas nadie, ya mejor por ahí no pasa. Y caminas por Quito hablando por teléfono. Ni loco. No es cierto. Hasta subirte en un taxi en ciertos sectores se te puede complicar. Los chicos de la universidad, salió recién un tuit que los profesores de la universidad decían, ¡ay, me están robando a mis estudiantes! No se pueden subir a un taxi, las chicas, un problema. Entonces, el tema es, lamentablemente, el gobierno tiene la competencia de la seguridad. Lamentablemente, vivimos bajo el mando de un gobierno incapaz. Y es lamentable. Y por eso el país está destruido. Pero creo que tenemos que meternos y enfocarnos en materia de seguridad. Pero sin duda. Entonces, mira, lo primero es el municipio con todo el ahorro que va a generar destruyendo este pulpo que no sirve para nada más que para ahorcar a los quiteños. Es también invertir mucho en tecnología, en cámaras, en la ciudad. Entonces, muchas de las multas que ahora se generan por medio de los agentes de tránsito tienen que hacerse por medio de la tecnología. O sea, tú entras, no respetas la placa, ¡prim! Te llega a ti directamente a tu correo. Necesitas muchas más cámaras. Muchas más cámaras y por toda la ciudad. Entonces, hay que invertir mucho en tecnología y el municipio lo debe hacer ya que el gobierno no lo va a hacer. Ahora, una vez que se depure a los sinvergüenzas de los agentes de tránsito que piden coimas porque hay que depurar esa agencia. Sí. Ya, una vez que se depure y se queden los pocos buenos, hay que hacer acuerdos interinstitucionales para que salgan con migración, ¿no es cierto? para controlar a los migrantes indocumentados y poner a disposición los activos del municipio, las camionetas, motos, para que puedan trabajar en conjunto con migración, con la Policía Nacional para el control de armas blancas, con la Policía, con las Fuerzas Armadas para el control de armas de fuego en general, pero que salgan acompañando a patrullar en la ciudad. creo que debemos reclamarle al gobierno, también el alcalde debe reclamarle al gobierno acerca de la regularización de los migrantes porque solo deberían quedarse los migrantes en este país que no tienen un récord penal en su país, que tienen trabajo y que firmen una declaración puramente que van a respetar las normas y las leyes de ecuatorianos. Creo que hay que trabajar en coordinación con el Ministerio del Interior en el arresto a ciudadanos, decir, hay un pillo allá y si es que todos recogen arrestas, llega la autoridad. Creo que hay que trabajar en coordinación con el Ministerio del Interior en un plan de recompensas, también que se mete con el municipio, identificando los pillos, evidentemente, y creo que eso va a ayudar. Pero, mira, la organización me inaugura y se acabó. Perfecto. O sea, las cosas claras. Clarísimas. Combatir la delincuencia de una manera brutal. Con todos los agentes metropolitano. Con los agentes que se dediquen en lugar de ir a pedir coimas. Y además, yo creo que se debería cambiar la ley para que la policía municipal pueda también portar armas letales. Ya, pero bueno, eso es cambio a nivel nacional, ¿no? O estará dentro del cotado de esto de la asamblea. Eso ya son leyes que se deben cambiar en la asamblea. Claro, eso ya es. Pero eso es lo que hay que pedir, pues. ¿Por qué no? Si ya depuraste a la policía municipal, sacaste a los pillos, te quedas, no con los que van a buscar coimas por toda la ciudad, sino que te quedas con la gente seria. a esa gente le das armas para que también pueda ayudar a controlar la delincuencia. Correcto. En la parte de cultura y articultura, tengo muchos amigos que son artistas, dicen, Pablo, vas a hablar con los candidatos para acá, le digo, sí han tenido la bondad de aceptar el carpool. Pregúntales, ¿qué hacer para que esa secretaría de cultura no sea una simple organizadora de eventos, sino que realmente sea un eje para que promoción de articultura de la ciudad? Cerrarla. Cerrarla. Director de cultura, hermano. Chao, los que no sirven, chao. Ahorita me cuentan que hay un secretario de cultura, te doy un ejemplo. Fue esto por uno de los concejales que organizó una fiesta de, a ver, algún festival en agosto. ¿Tú supiste algo de algún festival aquí en el reemplazo? Se gastó, me parece, que un millón y medio de dólares. Algo supe del agosto, mes de las artes. eso. ¿Tú supiste algo? No, la verdad, me hubiera gustado, pero, ¿dónde estaba la agenda? Te hago una pregunta, ¿de qué no sirven esos ineptos en la Secretaría de Articultura? No sirven de nada. ¿O será que lo que falla es la comunicación? Que no saben comunicarnos. Había también algunas fiestas interculturales, parroquiales, y se atrasaron porque no efectuaron bien el presupuesto. Entonces, todos esos horrores, ¿sabes qué? Chao, un director de cultura. Y eso sí, incentivar la cultura en Quito, incentivar la cultura en Quito. ¿Cómo lo digas? Mira, se hacen eventos, hacer un evento cultural en Quito es un dolor de cabeza porque tienes que organizarte la tramitología, los permisos, hay que dar incentivos. Artistas que vengan del exterior, hay que ir a la tasa municipal para que vengan más artistas, hermano. más Daddy Yankees. Daddy Yankee, Bad Bunny, el que quiere que nos traiga billete a la ciudad, hermano. Por supuesto. Y también eventos culturales, ¿no? Designar ciertos sectores para el arte, ahorita pasamos por la 24 de mayo, escultores, pintores, evidentemente limpiando el centro, ¿no? Por supuesto. Cuidar el patrimonio del centro de Quito. Ahorita están comprando activos patrimoniales, predios, y haciéndoles bodegas de granos. Es un desastre, es un desastre. Pero los mismos que han estado aquí metidos en el municipio quieren volver a ser, quieren llegar a ser alcaldes, concejales, olvídate. Yo me quedo con los datos abiertos. Las comisiones de seguridad, ¿qué me estás contando? Bodegas de granos. Oye, comerciantes informales y comerciantes formales. ¿Qué hacer con todos los comerciantes informales de la ciudad? Por eso te traje por aquí, porque aquí hay bastantísimo. Sí, estas son bodegas, bienes patrimoniales. Aquí deberían, no sé, deberíamos tener más cafés, menos bodegas, menos bodegas minoristas. Entonces, hay que reubicar el mercado mayorista para empezar, para que vayan los camiones que arrastran 20 toneladas, o sea, los trailers que se vayan hacia el mercado mayorista y desde el mercado mayorista se suplan los mercados minoristas. Ciertos mercados minoristas, mira, trabajan en situaciones infrumanas aquí en San Roque, en el Tejano. Entonces, también, o sea, darles mejores condiciones, reubicar al mayorista y reubicar ciertos minoristas y darles mejores condiciones. El mercado mayorista tiene que manejar una cadena de frío, congelado, refrigerado, seco, banco, tener buenos andenes, que la gente pueda entrar y comprar con comodidad y que también de la periferia, las parroquias rurales, los sectores indígenas puedan venir a negociar sus productos directamente. y los mercados minoristas, al reubicarlos, al mejorarlos, también, reubicase a los informales. Ok. Si no, se quieren reubicar a la fuerza, hermano. Así es. Tu propuesta es radical, Patricio. Completamente. Te voy escuchando y digo, mira tú, ¿qué más hacemos? Sí, es que yo he pensado en esto, digo, claro, si sigues en el mismo patín anterior, ¿qué resultado diferente vas a tener? Y claro, como ciudadano te queda decir, me ofrecen mil cosas y no cumplen nada. O sea, ¿para qué? Y claro, caes en el estigma de los políticos. Mira, hay muchos cerebros que están por fuera del aparato municipal, ¿verdad? Personas preparadas, que han estudiado, etcétera, que pueden aportar a la ciudad. ¿De acuerdo? Pero tú llegas al alcalde, te acerques, oye, ¿qué tal? Tú tienes buenas competencias, sé que has hecho este trabajo muy bueno en tu desempeño, venga a trabajar, porque tú te dicen, no, ¿sabes qué, Patricio? Déjame a mí tranquilo, la parte pública es horrible, no le quiero tener a la contraloría y fíjate lo que le pasó a la científica, a la linda huamán, que por participar está con grillete en la casa. Bueno, era complicada. ¿Cómo les conquistas a esos cerebros que están por fuera, que tú identificas y que pueden servir a la ciudad para que vengan a trabajar contigo? ¿Qué les pedirías tú como autoridad? Bueno, aquel que quiera ayudar y aportar en un cambio radical para cambiar el modelo administrativo y de gestión de equipo, está bienvenido a trabajar con nosotros. ¿Pero cómo llegan a ti? ¿O tú les buscas? No, hay gente profesional que yo tengo también en mi equipo, gente de mi entorno, gente que he ido conociendo a través del tiempo, que estaría dispuesta a ayudar. He conversado con la gente. Evidentemente, no puedo dar nombres porque algunos ya ocupan cargos en distintas instituciones públicas y privadas, pero, y además, primero que no vamos a tener tantos puestos claves, estratégicos, no puedes seguir con un modelo de puro jefe y poco indio, que el secretario, el secretario, la director del director, que el administrador, que en la zona, el administrador general, el administrador zonal, no, 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 no. Es que, chao, lo que necesito es un buen procurador y un buen administrador general, que sean mis dos. Ok. Ok, perfecto. No se trata de que todo el mundo tiene que opinar. No, 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 sino aquí hay que tomar decisiones y decisiones fuertes. Correcto. El tema, bueno, salud, ya topaste algo del eje salud, de esa parte. Claro, porque son dos ejes muy interesantes, salud y seguridad, que el municipio no tiene todo el control del pastel, ¿no? No tiene la competencia. No tiene la competencia fundamental, pero bueno, ya me lo topaste algo. Vamos a la parte de tus gustos, Patricio. ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué comida de Quito te gusta especialmente deleitar? ¿Qué huecas las quiteñas conoces? A ver, las tuyas, las que digas. Me gusta la comida típica, me gusta el hornado, me gusta la fritada, lo que en el tingo es el mejor hornado, me gustan los ceviches, me gusta mucho el ceviche de los ceviches de la Rumiñahui, está bueno, Zabalita, también me gusta, me parece que tiene un muy buen ceviche por darte otro ejemplo. ¿Qué tipo de música me gusta? Mira, escucho de todos, lo que en la radio se pasa, escucho ciertas emisoras, Hexa, qué sé yo, La Bruja, Hot 106, y lo que venga, puedo escuchar desde Daddy Yankee hasta los Rolling Stones, hasta música protesta, puedo ir con ciertos amigos tomándome un trago, en eso no tengo, no tengo así una visión. No tienes drama en eso. No, 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 me adecúo a cualquier programa en ese sentido. Y en los tragos, ¿cuál es el que más te gusta pegar? Me gusta mucho el vino, me gusta mucho la cerveza, una cerveza después de hacer ejercicio, muy bien. Ah, sí, no me digas. Y ya para, para almorzar, para cenar un vino, me gusta el vino tinto, le he cogido mucho gusto al vino tinto. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con el chileno o el argentino? El que más me gusta es el español. Ya, es el que más me gusta. Claro, evidentemente. Y, y ya para, ya para una juerga, para un plan, para una farra, el whisky. ¿Sí? Es el trago noble. Jack Daniels. No, no, no. ¿Ukanams? 12 años. Para no dar marcas, me gusta el Chivas, sí. Pero, claro, es un trago noble, ¿y tú sabes por qué el whisky es el trago noble? Chuchakisero, ¿no? No, que no hay nada que no te dé chuchakis, eso es falso. Si es que tomas una botella, te da chuchakis, cualquier trago, pero el whisky es un trago noble, porque tú sabes siempre cuál es tu último whisky. ¿Cuál es el último whisky? Claro, antes de ya terminar mal, tú sabes ya, este es mi último whisky, lo dejo a un lado. hablemos también de lo que es la parte de fauna urbana, el tema de los perritos, de los gatitos bonitos, que no son los únicos de fauna urbana, ¿no? Así es. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea de Patricia Barcón para este problema que tenemos en la ciudad? Bueno, las mascotas, a ver, primero hay que esterilizar, buenas campañas de esterilización, porque vi un dato que me llamó mucho la atención, por cada, por cada, por cada perro, ¿no es cierto?, que se reproduce, ¿no es cierto?, muchas terminan, no me acuerdo, un dato impresionante, 300 perros más pueden terminar por la ciudad, por cada uno, y eso me lo dijo una veterinaria, porque en un momento estuve promocionando, más que los conejos, o sea, es un montón, es un montón, es un dato brutal, entonces tienes que trabajar en la esterilización, definitivamente, tienes que tener programas para poder ubicar esos animales en casas, porque mira, los animales se han convertido en compañeros, amigos de la gente últimamente, ¿no? A mí me gusta mi perro, que es grande, que vivo conmigo y en mi casa, pero evidentemente comprendo que existe una sensibilidad y que las mascotas se vuelven compañeros de vida de mucha gente, ¿no?, incluso mucha gente que está sola, entonces hay que ayudar en ese sentido, hay que ayudar a que los animalitos consigan buenos hogares, en eso sí, hay que trabajar mucho, refugios, qué sé yo, municipio tenía, algo abrió, en la época de mi abrizo, abrió, sí, 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 de las agres municipales, pero como todo lo que se maneja en municipio está mal manejado, hay que ver cómo se trabaja, se coordina con el sector privado, hay empresas que producen alimento de perros, de gatos, ellos tienen que también apadrinar y ayudar en ese sentido. Llegas alcalde de Quito, Patricio, y claro, cambias totalmente el modelo y me imagino que vas a dejar puestos indicadores en cada uno de los nuevos. Nada de lo que no se mide, nada de lo que no se mide se controla, entonces un modelo de gestión viene con índices y que tienes que ir controlando la productividad. ¿Tienes algunos? ¿Cuánto se está generando? ¿De lo que vas estructurando? La inversión que tiene que llegar a Quito, el costo por tonelada de basura es un ejemplo. ¿Cuánto llega de inversión a Quito? En este momento, verás, el gobierno dice que al país han llegado a 700 millones de dólares, pero al parecer no son ni siquiera 700 millones de dólares, porque ahí hay un dato que está errado. Entonces, mira, inversión pública no existe. El gobierno se concentra solo en el puente a Durán, me parece que es, y Quito está abandonado. Entonces, no, no llega inversión a Quito. Y además, como no existe obra pública ni obra privada, tampoco en alianzas con el sector público, entonces a Quito llega un poco inversión. Pues lo que se transacciona, se compran ciertas empresas, pero no, no llega inversión. Y justamente hay que trabajar con los gremios de la producción para crear una buena agencia de inversión para que se vende el Ecuador, para que se promueva el Ecuador. Tiene el municipio alguien que se dedica a las relaciones internacionales, pero no, había un fondo inclusive del UNESCO para el centro de Quito. Y me parece que eran 90 millones de dólares, ya buena plata, yo no sé qué ha pasado con eso. Pero el secretario de Relaciones Internacionales o la dirección que sea, no hacen absolutamente nada. ¿Con Quito también a Dios? No sé, mira, porque si es que yo tuve una buena experiencia, yo creé en la Cámara de Comercio con mis colaboradores, muy buenos colaboradores, de hecho, uno sigue trabajando conmigo, un programa con la Embajada Americana para el emprendimiento de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? se capacitaba, se acompañaba y hubieron emprendimientos exitosos, ¿no? Entonces, en base a mi experiencia en el agua, creo que con Quito sí lo desarrollaría, pero ubicándolo también en diferentes sitios, más al sur y más al norte, ¿no? Para que la gente pueda tener, esa es una inversión sana, porque tú le enseñas a la gente a trabajar, a emprender, a no equivocarse, a acompañarles y tienes fondos que pueden financiar esas iniciativas. Hasta que encontré algo que no querías borrar del municipio, fíjate, el famoso con Quito. No se puede meter una bomba en todo lado. Claro. Acabar con todo. Claro, no es como acabar de contigo. Mira, por fin, algo encontré que Patricio no le quiere marchar por completo. Estamos ya cerca del tiempo. A todas las personas que me han acompañado aquí, Patricio, en el carpool, al que agradezco muchísimo, la verdad, les he dicho que, como ya para ir cerrando, ¿no es cierto? Un minuto, dos minutos del tiempo que tú quieras, en el cual a todos los seguidores del canal y las personas que nos van acompañando semana a semana, nos digas por qué Patricio Larcón es realmente el candidato por el cual nosotros deberíamos otorgar nuestro voto para para las posibilitaciones del 23. Mira, yo creo que la ciudad ya no va a aguantar una mala administración. Creo que los quiteños hemos vivido bajo un modelo que se creó para satisfacer las necesidades de los políticos durante 16 años. la ciudad de esta avenida menos, hemos perdido el sentido de la pertenencia de ser quiteños. Quito era un ejemplo para la región, Quito era un ejemplo para el país. Lo he dicho en otras entrevistas, cuando León Férez Cordero llegó al municipio de Guayaquil, lo llamó a Rodrigo Paz a pedir consejos. La Quito era bien manejada, una ciudad donde era agradable venir, segura, una ciudad con buenos parques, un centro de Quito que en eso ayudó para como Cayo también, un centro de Quito agradable para ir a caminar. Entonces, creo que la ciudad ya no tolerará o ya no aguantará una mala administración. Creo que es hora de generar un cambio, un cambio profundo. Creo que además, no solo por eso, necesitamos un buen administrador y gente de carácter también para impedir que vuelvan a destruir Quito. A Quito la tenemos que defender. Y mira, nunca se sabe qué es lo que puede pasar en el 2025. Puede llegar el correísmo. Puede llegar un populista. Nosotros lo que debemos hacer es blindar a la ciudad de las malas administraciones por medio de la implementación de una buena administración para que la economía de la ciudad dependa del municipio más que del gobierno de Tur. Entonces, blindar el modelo, trabajar en el modelo y sacar adelante a Quito para que crezca más que el país por medio de una buena administración. Y por eso yo creo que yo sería una buena opción porque soy el único que voy a poder generar además un cambio radical. Los otros no lo van a hacer porque son políticos. Han vivido del municipio toda su vida. Han vivido del gobierno toda su vida. O quieren llegar a ser alcaldes para después llegar a ser presidentes. A mí no me interesa. Ah, no le estás usando de plataforma. No me interesa. No me interesa. Ok. Si me meto en este lío me toca acabar con este lío y así sea impopular pero haciendo todos los cambios que se deben hacer. Perfecto. Ah, en estas palabras finales me hiciste acuerdo de dos preguntas que tenía ahí en el camino. Una, el tema de agua para Quito. ¿Estamos seguros los quiteños que vamos a tener agua hasta el 2050, 2060? En eso hay que trabajar. Hay que ver los planes de dónde está llegando de los diferentes sitios donde llega el agua. Seguridad porque han querido llegar a contaminar el agua los salvajes que vienen a protestar en algunos momentos. Entonces, sí. Y en eso hay que trabajar. Hay que trabajar también en Vildobona que tú lo mencionaste al principio. Limpiar el río Machangara, generar electricidad también por medio de Vildobona porque el país también va a tener un déficit de energía, de generación de energía renovable. Entonces, también hay que trabajar en eso. Hay caídas del EMAP que también se pueden utilizar, caídas de agua, pero que no se pueden de acuerdo entre burócratas. Entonces, no se puede generar esa energía por medio de la caída de ciertas, de ciertas, del agua del EMAP en ciertas quebradas. Entonces, hay que trabajar en eso, sí, en un plan a largo plazo. Estaba bien manejada el EMAP hasta que cayó en manos de Geinco, me parece. Entonces, creo que eso es solucionable y creo que tenemos una huella hídrica en el Ecuador positiva. O sea, hay mucho más agua de lo que se consume y eso es bueno. Y eso es bueno. Perfecto. Te agradezco, Patricio, la verdad, por este carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¿Qué te pareció la experiencia? Interesante. ¿Sí? Interesante. Como no soy periodista, no estoy ahí puyando. Pero claro, de eso se trata, de que podamos conversar de las propuestas, de las inquietudes. Yo creo que a todos nos sirve este tipo de entrevistas. Muy bien, te felicito. Buena iniciativa. Chévere, gracias. Y como te contaba, esto es más para que ejerzamos el voto de manera informada, ¿no? Excelente. Y doy el espacio y digo, les doy toda la cancha que quieran. Me estoy ahí puyando como los periodistas. Como lo hacen los periodistas generalmente. Exactamente. Como los de La Posta. Mira, 58 minutos de grabación. Muy bien. Perfecto, ¿no? Te agradezco. Caballero, qué gusto conocerte. Igual. Agradecimiento público a Patricio Alarcón. Gracias, Patricio, por haber aceptado esta invitación para hacer el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana, por compartir anécdotas de tu vida y sobre todo por compartir tus propuestas en esta candidatura que tienes de alcalde para la ciudad de Quito. Recordarles a todos los seguidores que pues cada día miércoles se estrena el trailer de los Carpool y los días viernes el Carpool completo todo aquí por el canal de YouTube con mi nombre Pablo Alejandro Araujo Granda y o le buscas en el hashtag de Ciencia en la Vida Cotidiana. Adiós, buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.